¿Qué tal amigos? Bueno, la moto está sin tubos de escape ni nada y voy a intentar arrancarla así. Si arranca va a ser un milagro, ¿eh? Un usuario como yo que haya desguazado todo el motor y lo haya montado y que ahora arranque. Así que, bueno, como os comenté en el capítulo anterior que he hecho, he sacado gasolina, lo he colado y ahora lo que voy a hacer es ir echándola. Por este tubo va a los dos carburadores derechos, así que venga, voy a ir echando. Bueno, porque tengo problemas con las mangueras, porque no consigo acertar aquí con la T, no me llega, bueno, no sé. Tendré que mirar bien como estaba antes, porque van muy, muy, muy justas, ¿eh? Entonces, vamos a ver si se llena. Tendré que recargar, ¿eh? Pero bueno. Venga, un poco más, otro poco más. Vale, ahora, el otro está en un sitio muy, muy malo, aquí. Venga, voy a ver si soy capaz de meterle gasolina. Ahí, ¿ya lo veis? No sé si lo veis, pero bueno, lo importante es que yo lo vea. Y si no, pues os lo imagináis, como siempre, ¿verdad? A ver, ahí está. Y por aquí le estoy echando, ¿lo veis? A ver. Voy echando. Voy a rellenar otra vez. Buah, chaval, como arranque, o sea, madre mía, madre mía. Refrigerante ya no pierde. Así que puede ser un gran día o puede ser un día desastroso. Puede coger la moto y reventar, o sea, arranca y hace ¡buah! O no arranca. Lo normal es que no arranque, porque esta no lleva válvulas de escape ni de admisión y como tuve un poquito de problemas con los piñones ahí del calaje de esto. Pero bueno, voy a rellenar otra vez y seguimos. Bueno, pues ya le he echado gasolina por segunda vez y está con lo mínimo, con lo mínimo. No he mirado ni si da chispa ni nada, o sea, pues nada, darle al pedal y a ver si arranca. Mirad si hay algo de gasolina por aquí adelante, porque pueden salir fogonazos, está sin tubos de escape. Si por un casual arranca, que no creo, la pararé enseguida porque está sin escapes y aquí me voy a intoxicar, ¿vale? Pero bueno, no está ni puesto lo del embrague, nada. Está lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, ¿vale? Está grabando, porque este momento es súper importante. A ver, hola, hola. Madre mía. Voy a quitar esto, que no me dé en el melón. Y esto. Venga, contacto. Starter. Ufa. Venga. Con dos cojones. Hostia. Hago mal, tía, aquí. Tengo el destornillador, el martillo. Uf. Y todavía falta poner el amortiguador de atrás, faltan un montón de cosas. Se arranca, madre mía, madre mía. Joder, compresión tiene, ¿eh? Igual no hay chispa, ¿eh? O sea, que ni lo he mirado. Ufa. Madre mía. Luego la moto. Ahora mismo. Run. Uf. Eso está bien, ¿no? A ver si voy a estar dándole aquí yo para nada. Debo echar un poco más de gasolina. Ufa. Vamos tú, momentos, buah. Momentos de tensión. Ufa. Y eso, está sin filtro de aire, está sin escapes, está con lo mínimo. Estoy pisando aquí toda la herramienta. Qué bueno es tener motor de arranque, ¿eh? Pero vamos, pues nada, me voy a reventar a darle. También se pueden engrasar las bujías porque tiene muchísimo aceite la moto, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar. Voy a mirar si da chispa. Venga. Vamos a ver. Yo siempre piso la casa por el tejado. Igual me falta algo por ahí. Hostia, pues sí que lo he apretado bien. Joder. Igual me he dejado algunos cables ahí sin poner o no sé. Bueno. Ya veis cómo está la bujía, ¿no? Totalmente empapada y engrasada. Así que la voy a limpiar un poco. Tiene mucho aceite el motor por dentro. Entonces a nada que le das al pedal se engrasa. Pero aún y todo ahora voy a ver si tiene chispa, ¿vale? Voy a poner aquí. En un sitio que haga masa la bujía. Y a ver si hay chispa. Sí. Chispa hay. Así que. Leña. Leña. Si está todo medio bien montado debería arrancar. La hostia. Se me va a poner la pierna como la de Rocky Balboa. Madre mía. Como la de Aspiasu. Métale. Ufa. Igual no he puesto bien el orden de las pipas de bujía o yo qué sé. A ver. Voy a intentar otro poco y si no tendré que sacar las bujías y... Y darle. Así que. Bye. 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 madre mía, no ves lo que cuesta arrancar una 500 a pedal va a quitar el starter voy a ver como está la otra rugía a ver luego las centralitas las tengo sueltas también no las tengo atadas a ver, vamos a sacar esta rugía a ver que pinta tiene luego le doy un montón de aceite y un montón al motor pero claro, luego ya veis se engrasa todo bueno, esta está seca esta está seca un poco lija y a ver si tiene chispa hostia, que ha saltado ahí ¿no ves? venga va adentro, bueno, voy a mirar si da chispa a ver donde está la pipa una y la otra si hay chispa si hay chispa ya me veo atando la moto a la furgoneta y arrancando el empujón Dios mío pues nada, le daré otro poco me vengo a este lado madre mía yo 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 Madre mía Hostia, me he hecho esguince o algo Tengo todo esto suelto Pero bueno No creo que importe Así que me he hecho daño en el pie Cabe de puta Mala vida esta, que necesidad Como me duele Voy a soltar Todas las bujías, las voy a limpiar bien Y las voy a meter Vale, venga Bueno, aquí están las bujías Y la verdad que estaban empapadas Menos una El resto estaban empapadas ¿Qué voy a hacer? Pues mirad Una a una, las voy a pasar con el cepillo Así Luego, un poco de lija Ahí va Esa que se ha caído Luego hay que mirar la distancia entre Vale Y luego, un poco de lija a todas Así Vale, esto es un resumen, ¿vale? Voy a hacerlo mejor Y las voy a montar Hostia A ver si descanso un poco Madre mía Vaya sudada Ahora lo que voy a hacer es darle al pedal Sin las bujías Así si hay gasolina Que se evapore ¿Eh? O aceite Que habrá bastante Yo voy dando Uf, me duele Así no se puede vivir, ¿eh? Con tan poco sitio Bueno, voy a montar las bujías Y si no arranca Pues No sé No sé Madre mía Madre mía Solo las voy a roscar a mano, ¿vale? Porque como habrá que sacarlas varias veces Que buenos son los arrancadores Esos aparatos que se le ponen a la rueda Y puedes arrancar las motos Uno de esos me venía bien ahora Aunque claro Sin tener Los filtros de aire puestos Los escapes y todo eso El motor no va bien No arrancaría bien Así que También es importante Que estén los filtros de aire puestos Pero bueno Voy a intentarlo así Si no, pues Seguiré montando todo Ya sabéis que las motos dos tiempos Los tubos de escape son súper importantes Y Y el tema de la admisión igual Son Los motos dos tiempos son muy sensibles A la admisión Tú por ejemplo Llevas un filtro de aire original Le pones una seta Un filtro de potencia Un cono Y Y te anda peor Pues nada Igual he montado algo mal en la distribución Igual he montado algo mal En O las pipas O algo Vete dos A ver Así que Vamos a darle A ver otra vez Me duele Pero le voy a intentar dar Con starter o sin starter Pues sin starter Venga Buah Es que ni un pedo ¿Eh? Puta Igual Madre mía 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 Chicos Ahora hay que seguir montando cosas Y probar Luego también Las toberas de admisión No las he apretado Pero bueno Un poco flojo Pero bueno Ni todo yo creo que debería arrancar Decepción La puta ¿Qué va? La hostia puta Estoy pensando Igual le monto los escapes Le monto Los filtros de aire Ponerle el depósito bien De gasolina Que le entre buena chicha de gasolina Voy a echarle un poco más Pero Por eso no va a ser Venga Último intento Run off Me estoy olvidando de algo No Lo de la pata y eso Nada Está en punto muerto No 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 joder es que ni un pedito eh nada ni un pedito la madre que lo parió joder guachaba a la tapa toma porcuda me voy a reventar algo es algo vamos a ver cual es el que se ha calentado no sé puta madre que lo parió me voy a reventar me voy a reventar me voy a reventar me cago en dios guachaba si cago en dios cago en dios hostia guachaba 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 si respiras esto vives 15 años más decídselo a los de Greenpeace hostia guachaba no la voy a tener más tiempo en marcha porque se calienta mucho salen fogonazos y puede prender cualquier cosa por aquí guachaba no me lo puedo creer hostia ya estaba derrotado eh ya pensaba que esto cuando ya monte los escapes la admisión apriete las toberas y todo guachaba madre mía madre mía no voy a lanzar las campanas al vuelo porque hay que ver si pierde agua si consume agua si se come el aceite en la caja de cambios muchísimas cosas si hay fugas si una vez que le pongan los tubos de escape y todo a ver si suena bien pero guachaba no os podéis hacer idea la humarraca que hay cualquier día me echan del vecindario hostia tío pues mañana es mi cumpleaños y esto ha sido mi mejor regalo de cumpleaños vale así que es tarde es tarde pero si todo va bien voy a seguir montando todo y lo voy a intentar arrancar y luego darnos una vuelta así que bueno amigos el siguiente capítulo ya sabéis que está por aquí los miembros del canal ya lo tenéis los suscriptores pues lo tendréis en un par de días un día o lo que sea y nada vamos a seguir montando la vamos a probar me pondré la cámara nos daremos una vuelta y veremos a ver pero yo pensaba que ya había hecho algo mal la verdad a ver confío en mi pero siempre existe esa pequeña posibilidad de me va a quitar el sudor con este trapo si total me voy a duchar ahora madre mía hostia entre el calor que hace y eso mira como humea el cacharrillo hostia y me da miedo también arrancarla así por eso hay gasolina hay cosas un fogonazo te quema algo pues eso venga le echo un poco más y intentamos otro poco o no no sé si queda gasolina es que están dos acelerones se traga vamos es que ha echado humo imaginaos todo lo que tenía en el motor y lo que tiene o sea esto no es broma un último intento y ya está ya os digo que le cuesta arrancar porque no están los filtros de aire no está esas cosas eso no está ¿Sabeis que os digo? Mañana más y mejor ¿Sabeis que os digo?